Buenas tardes Raúl, en realidad es algo importante esto, ¿no? Y bueno, por sobre todo haberme invitado a Lopoldo a venir acá, a nuestro distrito, que es nuestra querida ciudad de Nambúr, para que nos explique tan claramente a todos nosotros lo que en realidad tenemos que salir a transmitir en estos pocos días que nos quedan, ¿no? Que son solo 10 o un poquito menos, tal vez. Hablar con esa gente que, como me explicaba, muchas veces se dejan confundir por alguna publicidad o por un concepto vacío como ayer yo escuchaba al candidato de Cambiemos, en donde estuvo 45 minutos hablando y hablando de la familia, está bien, hablando de cuando era presidente de Boca, está bien, hablando de cuando en realidad hizo alguna anécdota, le quedaba alguna anécdota dentro de lo que fue la dictadura del gobierno de la ciudad. Pero todo eso ya pasó. Y en realidad la gente lo que hay que explicarle es como hace Daniel Scioli, las propuestas que tiene a futuro para un desarrollo de una Argentina mejor. Muchas veces nos dicen que son la revolución de la alegría, mientras que de este lado se plantea con un Daniel Scioli firme, concreto, previsible, mejorar lo que es la estabilidad de nuestros jubilados, nuestros abuelos, que tengan más poder adquisitivo, que nuestros trabajadores estén mejor mediante elevar el mínimo disponible. Algo muy importante porque esto lo quiero recalcar. Hay muchos que, como decía Leopoldo recién, en estos 12 años han conseguido empleo, le está yendo bien, y hoy yo lo escucho quejarse, en realidad tal vez con un poco de razón esa queja, de que ¿por qué le sacan tanta plata? Y eso es la concepción de una política de Estado de generar igualdad para lograr que un sector vulnerable de la sociedad que estaba exento, la Presidenta lo llevó adelante mediante lo que es la Asignación Universal y un montón de políticas públicas para lograr esa igualdad y esa equidad. Ahora hay que profundizarlos totalmente y la única persona que lo puede garantizar es la consecuencia de haber estado 12 años y de ser una persona moderada, de ser una persona que en realidad busca siempre los canales de diálogo, que por eso muchas veces, como lo digo en todos lados incansablemente, algunos dicen, y ayer Daniel Yoli lo explicaba claramente cuando le hacían una entrevista, que va a ser el títere y muy lejos de eso Daniel Yoli siempre ha sido auténtico y él explicaba bien. También decían que Néstor Kirchner iba a ser el chirolista de Duarte y poco de eso fue, ¿no? Fue una misada entre lo viejo, de la política vieja que ya no nos queremos ni acordar y bueno, todo en Argentina que se fue transformando de la mano de un proyecto que fue inclusivo, ¿no? La verdad que hay gente que se confunde muchas veces en que nos plantean que son la revolución de la alegría, pero no nos quieren decir que mediante su vocero económico nos quieren elevar 5 años lo que es la edad jubilatoria. Eso es importantísimo. Mientras que nosotros tenemos una política mucho más inclusiva, yo hablo desde el conocimiento del ANSES, de poder hacer que muchas vecinas y vecinos que han trabajado un montón de años a través de lo que fue la nueva ley de exclusión de moratoria puedan acceder a lo que era una jubilación que con otros gobiernos no hubieran podido llevar adelante. Y no hay campaña del miedo decir o recordar que son ellos los que llevan adelante y cuando fue la elección del 25 de octubre que estaban festejando el triunfo de María Eugenia a Villar en la provincia, yo también en escenario la vi a Patricia Bullrich que fue una de las promotoras del recorte del 13% para nuestros jubilados también, ¿no? y de políticas que la verdad que fueron nocivas para la Argentina. No es campaña del miedo, es solamente hacerle recordar a la gente cuál es el modelo que nos vienen a plantear del lado, como dicho Macri, y cuál es el modelo que en realidad nosotros llevamos adelante y queremos que Daniel Scioli lo siga profundizando. Esto sin ofender, esto la verdad que no es para la realidad pelear sino para tener la convicción clara de poder discutir y de poder concientizar a cada uno de esos que muchas veces están confundidos o todavía no están decididos como recién bien explicaba el pueblo, ¿no? Muchas opciones, una tercera posición que tal vez, no sé, algunos la han elegido en donde también hay que resaltar que Daniel Scioli ha escuchado a esas opciones que no han llegado a lo que es la instancia de Balotage y ha generado propuestas complementarias que se asimilen dentro de lo que es el marco de la responsabilidad también, ¿no? Porque teníamos un candidato del Frente Revolvador que planteaba el 82% inmóvil para todos, era algo que nosotros creemos que hoy es imposible. Hoy digo, no siempre. Hoy es imposible, pero Daniel Scioli tuvo la capacidad de plantear el 82% móvil para lo que es la mínima y poder mejorar el salario de lo que menos tienen, ¿no? Lo que menos la responsabilidad tienen. Bueno, eso es ser no solo responsable sino también consecuente con lo que es un proyecto político y teniendo en cuenta lo que es la realidad de lo que nosotros tenemos, ¿no? Pero llevando también una política de desarrollo para generar más puestos de empleo, para conseguir las inversiones que a los argentinos les den la oportunidad de poder dignificarse a través del trabajo blanco. también remarcando lo que es el plan de vivienda, ¿sí? Algo que yo no escuché al otro candidato hablar y mientras que en la capital federal llevan adelante una política de generar garantías para que la gente pueda vigilar, Daniel Scioli plantea un desarrollo habitacional para darle solución a un millón de habitantes a lo largo de los próximos cuatro años. Mientras que alguno busca a Niquilino, nosotros buscamos que la gente sea dueño. Eso es totalmente la diferencia del concepto de lo que se va a ir a votar el 22 de noviembre. Y hay que explicárselo a la gente porque si no a veces parece que sonriendo, que todos sonreímos, particularmente yo soy una persona que sonríe muchas veces porque soy una persona alegre, pero eso no quiere decir que nunca durante el desarrollo en nuestra campaña hemos explicado minuciosamente lo que íbamos a hacer. No era que decíamos votennos porque somos alegres, porque queremos una Argentina más contenta. Pero no le decíamos después que íbamos a recortar, que íbamos a llevar adelante una política de ajuste, que íbamos a liberar el cepo para que en realidad el dólar se dispare y sea una mega devaluación que termine impactando los sueldos de los trabajadores. Eso es importantísimo también remarcarlo porque todos lo entienden. Y algunos piensan que porque es un capricho el tema de la regulación del dólar. Bueno, no es un capricho, para nada, para nada. O sea, y otros dicen que lo van a liberar. ¿Y quién va a ir a comprar dólares si en realidad no va a poder ni siquiera llegar a fin de venta? Eso es lo que hay que plantear. Esa es la discusión que hay que plantear en la calle porque algunos están cerrados. Y sobre todo con los más jóvenes, ¿no? Porque relativamente yo que todavía no soy tan grande, ¿sí? Pero tengo una brecha ya bastante importante con lo que es los chicos de 18, 19, 20, 21 años que no han vivido esa experiencia, la verdad que no está buena, del 2001. En donde mucha gente que he conocido la han indemnizado por esas políticas de ajuste, esas políticas de privatización, esa política de generar importación y no producto nacional para generar más fuentes de empleo. Se quedaron sin laburo, los indemnizaron supuestamente muy bien y toda esa parte inflacionaria que terminó afectando a esa plata que tenían por no saber invertirla quedaron en pampa y la vía. No queremos volver a eso. Queremos que en realidad a través de políticas serias, responsables y en realidad concreta podamos lograr una Argentina mejor. Por eso les vuelvo a recalcar que ataquemos más que nada, en el buen sentido, dos puntos fundamentales. Los trabajadores que muchas veces están confundidos, ¿sí? Que piensan que va a ser bueno ese cambio que proponen algunos para volver para atrás y en realidad también con el sector más joven, ¿no? Los más grandes a veces tenemos la responsabilidad de explicarle a los más jóvenes qué fue lo que pasó también. Para que tengan también otra visión de lo que verdaderamente está pasando hoy porque hay muchos que piensan que la asignación universal existió siempre. Hay muchos que piensan que siempre hubo salarios por arriba de 15.000 pesos y por eso tienen que pagar el impuesto a las ganancias. Hay muchos que piensan que siempre existió el conectar igualdad. Hay muchos que piensan que todos tenían la posibilidad de jubilarse sin haber hecho un aporte. No siempre pasó esto. Esta Argentina se planteó en la construcción y el esfuerzo de todos los sectores políticos que integraron un frente pensando en la mayoría de los argentinos. Pensando, como decía bien Leopoldo, en un país para 40 millones. No en un país para el 1% de la población que se hace más rico a costilla de la pobreza de los demás. Y eso es el desafío que tenemos de cara a estos próximos 10 días. Con responsabilidad, con respeto, pero entablando la discusión en cada lugar. Afuera del colegio cuando vamos a buscar a los nenes y escuchamos que dicen ¡Ay, no me gusta que bailen y muevan globitos! O cuando vamos a comprar al supermercado o en la escuela del barco cuando estamos en el cajero o en cualquier lugar del ámbito cotidiano en donde todo el tiempo estamos haciendo política. Algunos dicen ¡No! A mí no me gusta la política. Yo no hago política. Pero todo el tiempo estamos haciendo política aunque no nos queramos dar cuenta o lo queramos negar. Tal vez no hagamos política partidaria, pero sí estamos haciendo política en cada aspecto de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Y eso es lo que tenemos que llevar adelante con toda esa convicción necesaria para que la gente no despilfarre su voto, en realidad apueste a un proyecto genuino, en realidad colectivo y pensando en el bienestar de todos, ¿no? De la grande mayoría, y eso es lo que se trató de hacer. Y reconociendo con una persona como Anne Scioli, una persona sincera y la verdad que hablando de manera sencilla es un buen tipo. Yo la verdad que tuve la oportunidad, bueno, creo que lo cuento, vos lo viste mucho más veces que yo, de verlo estas últimas semanas y tratarlo. Y la verdad que es una persona que escucha, es una persona que le pone todo el esfuerzo, el sacrificio y el corazón en lo que hace porque lo siente. Y no está fingiendo nada, no está dejando nada en favor de buscar que la Argentina esté mejor, que sea un país más federal, y lo ha demostrado con un hecho completo de que si hubiera sido sectario y mezquino, fíjense lo que nos pasa hoy acá en Malvinas, Argentina, de no poder tener un canal de diálogo para hacer una transición ordenada y responsable. Y fíjense lo que hizo el ejemplo que marcó Daniel Scioli de llamar para felicitar a la gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires y de poner a disposición a los equipos técnicos por hacer una transición ordenada para que la provincia de Buenos Aires funcione mejor, velando por los intereses de los bonaerenses que somos todos. Eso habla de no ser mezquino, eso habla de pensar mucho más allá de los partidarios, eso habla de buscar una construcción para que la Argentina esté mejor. Estoy seguro que, y para cerrar, que seguramente algunos piensan de la mezquindad que nosotros queremos que le vaya mal a la gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires, el eco de eso, nosotros estamos convencidos que le va a ir bien. Y vos nos dices, pero ustedes son de otro partido, no importa. Yo estoy convencido que le va bien, porque también estoy convencido que Daniel Scioli va a ser el próximo presidente de los argentinos y va a ayudar a la provincia de Buenos Aires para que la provincia, los municipios y la gente esté mejor. Así que, gracias a todos por venir, gracias Raúl de vuelta, gracias Leopoldo y muchas gracias.